Caí de nuevo cuando pensaba ya no caer Me engañé, sonido, y arrastré gente conmigo Oh, ángel, dime dónde te has metido Oh, ángel, cambia mi destino, baby Oh, ángel, ven y rescántame otra vez, baby Oh, ángel, ven y levantame otra vez, baby Oh, ángel, ven y levantame otra vez Caí del suelo cuando pensaba más bajo no caer Me engañó mi cuerpo y mi mente lo siguió detrás Oh, ángel, dime dónde te has metido Oh, ángel, cambia mi destino, baby Oh, ángel, ven y levantame otra vez, baby Yeah, yeah, ven y levantame otra vez, baby Yeah, yeah, ven y levantame otra vez Caeré mientras te vivo Y tal vez muerto, también caeré Y más da, me da lo mismo Todo viene y luego se va Oh, ángel, dime dónde te has metido Oh, ángel, cambia mi destino, baby Oh, ángel, ven y rescántame otra vez, baby Yeah, yeah, ven y levantame 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 otra vez, baby ¡Gracias!